Cada vez resta menos para que se defina la totalidad de competidores que integrarán la delegación misionera en los nacionales Evita. Es por ello que los juegos deportivos misioneros continúan disputándose en toda la provincia para clasificar a las diferentes disciplinas. En fútbol 7 femenino, las chicas de posadas ya se llevaron todos los festejos. En sub-14, las globitas se impusieron en sus tres duelos del día, ante Alem, Puerto Rico y Puerto Piraí respectivamente, lo cual las depositó directamente en Mar del Plata 2018. Por su parte, el boleto de la Sub-16 también quedó a manos de las capitalinas, quienes dejaron en el camino a Puerto Piraí, Alem y Capiobí. El combinado que se entrena en la Plaza San Miguel de Posadas volverá a viajar a La Feliz por segundo año consecutivo. Estoy muy emocionada, sí. Otra vez viajamos. ¿Qué esperan ahora para Mar del Plata? Ganar, obvio. Y el año pasado yo viajé. ¿Cómo fue? ¿Y bien? ¿Y ahora qué esperan del campeonato, me imagino? Más ahí a disfrutar que después.